¡Hey! ¿Qué pasa, chavaladas? Soy Carlos Cent y os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 para el canal. Como cada semana os traigo los partidos de Marquesinas, tenéis el primero ya en el canal, el de la Liga Francesa, donde San Etienne ha encontrado el PIB de Marsella, y vamos con el segundo. Si no habéis visto el primero, repito un poco lo mismo así rápidamente, antes de meterme al menú. Partidos esta semana caros, pero caros no en sí por los partidos, sino porque los jugadores están más caros, porque hay muchos SBCs activos, de promesas y tal, y los precios de los solos normales y de los solos brillantes han subido de las ligas más populares. Y tenemos un partido de liga francesa, uno de inglesa y uno de española, pues van a salir caros. Si están 300 monedas más caros, son 3.000 monedas, si multiplicas por 10 jugadores o por 11, son 3.000 monedas más que va a salir SBC. Si salía a 6.000, pues ahora sale a 9.000, 10.000. Es lo que es. Hagamos lo que hagamos. Entonces, mirad los sobres que dan, mirad si os compensa mucho, si tenéis cosas en el club, usarlas, o si no, vender. Segundo partido, Tottenham contra el Arsenal, que acertamos en las predicciones del fin de semana si la seguisteis. Con lo cual, vamos a ver lo que he usado del Tottenham y del Arsenal. Piden dos de cada, dos del Arsenal y dos del Tottenham. Están carísimos, ¿vale? Los jugadores. Si comprasteis, pues seguramente os ahorréis un dinero, y si comprasteis demás, pues podéis vender. Yo he vendido varios del Arsenal y del Tottenham a más de 2.000 monedas, así que echar un ojo porque están muy caros. ¿Qué hemos usado del Arsenal para que lo sepáis ya si queréis ponernos a vender? Vorm del Tottenham lo hemos usado, ¿vale? Comprado de marquesinas. De Bucci también lo hemos usado. Shishoko también lo hemos usado, comprado. Y Vuelve, ¿vale? Lo demás, si os sobra de eso, podéis venderlo. Y os ahorráis unas pantalones en el SBC. ¿Precio del SBC? A mí en FUBIN me sale 13.000 monedas. Yo no he comprado todo, obviamente, pero más o menos el precio actual, según FUBIN, se quedan 13.000 monedas. Si tenéis, que seguramente tengáis muchos jugadores, de los que tengo yo aquí, o parecidos, no importa que sean los mismos, ¿eh? Mirad más o menos las... Dad de sobra, ¿vale? Revisad lo que os dé, y podéis cambiar algún jugador, no se te preocupéis, idéntico. Eso no es para que lo veáis. Es fácil, es poner jugadores de Liga Inglesa, más o menos en sus posiciones, y una media de... Si tenéis cualquier un lateral que no sea este, no importa que vayáis a comprar este, con el otro si lo tenéis, ¿vale? Además no hay ningún link verde, estos dos tienen link verde, porque son de Austria, si no me equivoco. Vale, no me enrollo más. Empezamos. 13.000 monedas, ¿eh? Precio, antes de que os pongáis a comprar y a hacerlo, y luego me dejéis que muy caro. Michael Born. Comprado de marquesina, sale más barato, con lo cual no entraría... Yo lo compré a 500, este sí que es comprado. Fubin ponía a 1.700, con lo cual, claro, por eso ha subido el precio. Si compraste de marquesina, pues mucho más barato, ¿eh? Como pasa a ver. Debuchy, lateral derecho. Centro para Kevin Wimmer. El otro central para Alexander Dragovich. Lateral izquierdo para Aaron Creswell. George Kevin en Coudou, pero no el del Tottenham. Cuidado que hay uno con el Tottenham. Este es del Barley, si no me equivoco. El Barley de la Liga Inglesa, no del Tottenham. ¿Vale? El Tottenham estará mucho más caro. Ibrahima Felay. Onjinye Ndidi. El Leicester. Musa Shishoko. También comprado de marquesinas. Arriba Mitrovich. Y en el otro lado, Danny Welbeck del Arsenal, ¿vale? 13.000 monedas y no tuvierais nada. Si tuvierais que comprar todo de cero, tal cual lo tengo yo, os saldría por ahí, ¿vale? Así que echad un ojo. Si tenéis más cosas, sobre de jugador de sobre. El sobre es un barrio de mierda, pero bueno, es que están carísimos por mesas y todo esto. Vale, lo vamos a abrir el sobre. Ya sabéis que últimamente no me emociono mucho con los sobres, pero bueno. Así no se me acumulan y luego tengo que hacer pack open ni tal y tampoco tienen, no sé. Solo uno de ellos únicos. El sobre es una puta mierda, con perdón. Ahora me toca a la bomba, ¿sabéis? No. El sobre es una auténtica mierda, así que si no quiero gastar 3.000 monedas, no hay. La pata. Vale, algo que nos pueda valer de aquí. No, esto lo voy a poner a vender. Vale, pues es un sobre feo, ¿eh? Si no tenéis nada de la Premier o preferís incluso vender, es que si tenéis, venderlo y ganáis dinero. Es que a veces no por hacerlo ganamos más, ¿vale? O sea que barajad vuestras opciones en función de lo que tenéis o lo que no, ¿vale? Segundo partido lo tendréis hoy mismo, que lo estoy grabando miércoles. Miércoles tenéis los dos primeros en el canal y jueves tendréis los dos siguientes, ¿vale? Chavales, gracias a todos. Suscribiros, dejadme cualquier duda o comentario abajo, en los comentarios, valga la redundancia. Y en Twitter también podéis seguir, dejo mi Twitter en la descripción, ¿vale? Del vídeo. Gracias chicos, nos vemos.